¿Qué es el Consejo Regional de Desarrollo? ¿Qué es el Consejo Regional de Desarrollo? La viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales, el viceministro de Seguridad de Interior, así que eso es más o menos la visita que tendremos en el día de hoy en el restaurante El Dorado, donde el Consejo Regional de Desarrollo convoca a estas autoridades con la finalidad de trabajar un tema que puntualmente el Consejo ha puesto como una reunión de trabajo, sobre todo para tratar el tema de la seguridad ciudadana. Allí tendremos nosotros una participación en mi calidad de exfuncionario del Ministerio Público y además de abogado especialista en el tema penal. Allí trataremos ese tema. Creo que es importante que la gente pueda darle seguimiento posteriormente, por supuesto, con las grabaciones de prensas y la cobertura de prensa que se le dé al evento, porque es interesante tenerlo al Ministro de Interior hablando de este tema, sobre todo que el Ministerio de Interior ha sido la entidad que ha puesto en práctica un programa de cambio de armas de fuego. Eso es interesante verlo, hasta qué punto lo plantea y qué o cuál es el objetivo, qué pretende conseguir el Ministerio de Interior con relación a este asunto de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es una prioridad en todas las naciones, hay diversos métodos, un método que a mí prácticamente no me gusta mucho, pero que le ha dado resultado en algunos lugares, el problema que se relaja es el método de tolerancia cero. Método que fue implementado, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, en, déjame ver, finales, finales del 90, de los 90, principio del 2000, más o menos, por ahí en ese interregno, ¿no? Fue implementado un plan de tolerancia cero. Los planes de tolerancia cero tienen el problema de que enfrentan una serie de derechos ciudadanos, de derechos fundamentales a los que no debieran de echar hacia atrás por la aplicación de un plan, teniendo la posibilidad de establecer otros mecanismos, otros métodos para lograr el mismo objetivo. Pero bueno, es un plan rápido, en cierto modo, los planes de tolerancia cero son planes rápidos en la aplicación y a veces en el resultado, pero afectan derechos ciudadanos. O sea, a veces dice que la medicina es peor que la enfermedad, muchas veces. Pero bueno, esperemos que esta reunión del Consejo Regional de Desarrollo, que preside Monseñor Jesús María Jesús Moya, a la cabeza de la cual se encuentra, y que al frente de eso hay personalidades como José Aníbal García, Abraham Abucarma y Sograte Peña, bueno, un grupo de franco-macorizanos con intereses no solamente locales, sino también regionales en el Consejo Regional de Desarrollo. Bueno, miren, en un momento de emoción de lo que vimos en este programa cuando conectamos directamente con la transmisión de la carrera de los 400 metros planos donde Marisleidy Paulino se alza con la presea de plata, escuchábamos que Geryan le decía a, creo que fue a Logan, creo que fue a Logan, que le dijiste, pero vamos a hablar de Cuba, con relación a los deportes. Al deporte. Porque tú has venido hoy con un planteamiento de despotricar contra el Comité Olímpico Dominicano. Miren, una de las cosas que hay que reconocerle a la Cuba de Fidel, a la Cuba que conocemos desde el año 59, es que hizo inversiones en cosas importantes. Y esas inversiones se están viendo, se han visto todo el tiempo y todavía se siguen viendo, a pesar de que ya Fidel tiene muchos años que abandonó el poder y, por supuesto, falleció ya hace también un par de años. Y uno de ellos es el deporte. Nosotros los dominicanos hemos tenido miles de millones de pesos, miles de millones de dólares, invertidos en cosas que no tienen ningún sentido, a lo cual luego hay que echarlo a la basura y reorientarlo. O sea, hemos dilapidado recursos sin poder, sin tener calidad ni condiciones para dilapidar recursos. Por eso no somos potencia en nada. Es lo único que en un momento dado llegamos a tener el reconocimiento internacional fue en el área penitenciaria. Y eso se ha ido derrumbando poco a poco. El deporte realmente no tiene ninguna tasa de retorno, pero sí tiene una muy importante. Reconocimiento internacional, orgullo patrio y el hecho de que los colores de la bandera y los símbolos de la patria están en el pecho o en la espalda de unos atletas que van a otras latitudes donde a veces somos desconocidos, pero que por el talento de esos muchachos logramos ser conocidos en ese momento. Yo pienso que no es una mala inversión la inversión que se hace en el deporte. Y además esos deportistas al final terminan siendo profesionales y cuando llegan de alguna manera traen un feedback importante para la sociedad. El deporte y los atletas están en la forma en que están y no tenemos quizás, miren por ejemplo en béisbol, siendo casi prácticamente una potencia en béisbol. Entonces, cuando usted ve eso, usted dice, ¿y qué está pasando? Sencillamente que nosotros no hemos sabido reconocer quiénes son la élite deportiva para darle apoyo, seguimiento y una estructura adecuada a esa gente. Mire el caso de Mary Lady y el caso de lo que pasó. Entonces, la mamá le regalaron una televisión ayer para poder ver hoy la carrera de su hija. Entonces, cuando usted ve eso, usted dice, pero bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué no le ponemos más atención a los deportistas? Esos muchachos dan el todo por el todo. Esos muchachos sin ningún incentivo o con muy poco incentivo llegan a esas olimpiadas a pelearse, a enfrentarse, a competir con gente del primer mundo que lo tiene en todo. El primer mundo que lo tiene en todo. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos que hacer y trabajar el deporte. Y no es porque sea el ministro que está ahora, son todos los ministros que han actuado de la misma forma. José, hay que ponerle más atención al deporte. Hay que tratar de hacer de la República Dominicana una pequeña nación que cuando vaya a unas olimpiadas, la gente se siente a ver qué va a pasar porque espera un triunfo, porque se trata de un país que dedica tiempo y recursos al deporte nacional. Gracias.